Vida feliz, lo mejor de la vida para ti. Yo le llamaba a este tema los dinosaurios un mundo perdido. Pero vamos a poner en perspectiva qué es lo que son los dinosaurios bajo un punto de vista cristiano bíblico y lo que nos afecta a nosotros, prácticamente lo que nosotros estamos viendo. Y quiero primero abordar las preguntas habituales en este campo. La primera es si existieron en verdad los dinosaurios o es una invención. Muchas personas piensan que esto fue inventado, que no es verdad, que es completamente una táctica del enemigo que está haciéndonos creer que hubo estos animales. Y eso no es así. Existieron absolutamente de verdad. Sus fósiles son reales, genuinos. Son animales que creó Dios. Son totalmente y claramente animales reales que eran reptiles. Si existieron quien los creó, ya lo dije, los creó Dios. Dios es el único que puede dar vida. Es el único que puede crear animales o crear plantas, lo que sea con vida. No hay otro poder en el universo que pueda crear vida. Por lo tanto, él los creó. Solamente Dios. ¿Pudo Satanás crearlos y manipularlos? También es otra pregunta muy habitual. No. Satanás no tiene ningún poder para crear. Y él tiene solamente una capacidad que le ha dado, que le permite Dios, de manejar los vientos, manejar un poco el clima. Pero nada más. No meterse a nivel de la vida. Otra pregunta habitual también. Si eran tan feos, ¿cómo los pudo crear Dios? Bueno, esta pregunta en realidad es bastante subjetiva. Porque ciertamente hay muchos animales feos. Y yo les cito los cocodrilos, que son horribles. También los buitres son feos. Todos los animales de carroña son todos feos. Con feos colores, con feas formas. Pero ahí están. Y sin duda han sido creados por Dios también. Entonces, no es un criterio adecuado para decir que sí o no. Subieron al arca, que es la otra pregunta bien importante, y pasaron del diluvio universal. Y la respuesta es probablemente sí. Y les voy a mostrar a continuación, dentro del tema, justamente un respaldo de todo esto. ¿Por qué creemos que sí pudieron subir al arca? ¿Y por qué pasaron al otro lado? ¿Y qué testimonios hay post-diluvianos de que sí estuvieron por esta tierra? ¿Ha habido avistamientos actuales de dinosaurios? ¿Es posible? Esta pregunta la voy a tratar con la próxima lámina. Sí, efectivamente hay supuestos visualizaciones de dinosaurios. Entonces, ¿por qué? Porque hay testimonios. A veces salen en la revista de que en el Congo, en las pantanos del Congo, que son muy espesos y cuesta mucho meterse ahí, se han encontrado, se han visto, se han avistado algunos animales con aspectos de dinosaurio. O en Papio Nugini, que también es selvático. O también en el lago Loch Ness, también, de que supuestamente habría uno allí. Pero hay una idea que tenemos que tener en la mente. Estos grandes animales necesitan un gran número de individuos para persistir por siglos. Entonces, estamos hablando de siglos acá. Por lo tanto, las visualizaciones tendrían que haber sido numerosas si fuesen miles de individuos. ¿Y por qué se necesitan miles o decenas de miles de individuos? Porque genéticamente no se podrían mantener. No puede ser que una familia de dos o tres se mantuvo por miles de años y se fueron reproduciendo entre ellos y finalmente llegaron al día de hoy. No es posible. Ellos necesitan formar nuevas parejas. Necesitan viajar para ello. Necesitan, por lo tanto, combinar sus géneros para que no se degeneren y no llegue un momento que tienen una extinción por una degeneración de su ADN. Entonces, ¿es posible que haya hoy día estos viviendo y no se hayan visto sino un par aquí y un par allá? No, porque si fueran decenas de miles se habrían visto. Lo del lago Nochnés, yo diría que es solamente turístico. Es para atraer gente, para llevar allí visitantes y ese es el objetivo. No es un objetivo científico el que tiene el lago Nochnés. Nochnés, porque pensemos que nosotros que este animal, que es un plesosaurio, tendría que salir a la superficie a respirar permanentemente, pero no se ve permanentemente. Entonces, no contiene agua este cuento, como se dice en inglés. Ahora, este asunto de los dinosaurios, tenemos que verlo bajo dos lentes. Hay un lente que es el lente bíblico, con la historia bíblica, con los tiempos bíblicos y con toda la información que tenemos en la Biblia. Y el otro es la visión secular, que le da millones de años, que le da en un entierro por millones de años. En fin, tienen otra interpretación. Vamos a ver de estos dos lados cómo se ven las cosas. Aquí les puedo mostrar lo que dice el registro fósil evolucionista. Tenemos allí una columna geológica, que son todas las capas que hay sucesivamente debajo de la Tierra. Y la columna geológica supuestamente tiene 550 millones de años. Desde hoy día, en el Terciario, hasta el Cámbrico. El Cámbrico sería la primera capa después de la Tierra original. Entonces, se ven allí todos estos animales que están fosilizados. Y se supone que los de más abajo son los más simples, y los de más arriba son los más complejos. Porque habría ido complejizándose la vía por evolución. Pero lo testimonio que hay es que todos los animales son complejos. Cuando se sacan esos fósiles y se estudian, todos ellos son complejísimos. O sea, son completos en sí mismos. No necesitan una evolución, no necesitan un préstamo del anterior, sino que tienen vía independiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá según el punto de vista cristiano bíblico? Esto es el resultado de un gran diluvio, donde abajo quedaron aquellos que son más inmóviles, que no se pueden mover mucho, especialmente los de bajo mar, los que están en un mar profundo. Después los de un mar intermedio, después los de un mar bajo, y después ya vienen los diferentes valles, los cuales son las praderas, y después vienen ya los lugares más altos, y diferentes ecosistemas que fueron siendo enterrados cada uno en sí mismo, hasta llegar al hombre, al elefante, al caballo, como se ve arriba, y tiene una perfecta explicación creacionista. No hay ningún problema con ello, y todo esto duró no más de un año, porque el diluvio duró un año y 17 meses, nada más. Así que esa es la forma de verlo, que es el otro aspecto. Hay una propuesta evolutiva, en cuanto a los dinosaurios, de que todos parten de un punto común, y ese punto común comienzan ellos a dividirse, a separarse, a formarse de diferentes especies, como se ve ahí con las líneas rojas. El problema es que en las líneas rojas no existe ninguna prueba, ninguna evidencia fósil, que podamos decir, ah, aquí está la evidencia. Y cuando sacamos esa evidencia fósil, como estamos viendo allí, es decir, sacamos todas las líneas supuestas, y se deja solamente lo real, ¿qué es eso? O sea, varias líneas paralelas de diferentes animales, los cuales fueron creados, y fueron sucediéndose uno tras otro en la familia, y llegaron finalmente hasta su extinción. Eso es lo que queda, eso es lo que hay, es el registro fósil. No hay esta historia de evolución de uno a otro, y que pasó de una especie a otra, y que hay especies intermediarias. No es así, no existe. Vamos a los dinosaurios, pero realmente tal. La clasificación se hace por caderas de lagarto, que son los saurisquios, y las caderas de pájaros, orniquisquios. Es decir, ahí se separan en la gran división que se hace en los dinosaurios. Caderas de lagarto, caderas de pájaros. Las caderas de lagarto son especialmente los terópodos y los saurípodos, que son todos bipedales, andan en dos patas, y los saurípodos, y los terópodos serían los tiranosaurios rex, que son los más conocidos, y los saurípodos, aquellos que son también de la misma cadera de lagarto, pero ellos tienen cuello largo y son herbívoros, a diferencia de los otros que son carnívoros. Y por el otro lado, los caderas de pájaros son todos cuadrúpedos, andan en cuatro patas, y son herbívoros. Entonces aquí tenemos la gran clasificación. Vamos a ver primero los saurisquios. Ese montón que está ahí. Partamos por los terópodos. Allí tenemos el típico terópodo, que significa bestia de pie. Pie de bestia, perdón. Y tenemos entonces el tiranosaurio rex típico, pero aquí voy a mostrarle varias cosas más. Este cuadro muestra el tamaño que tienen estos animales, que son, como ven, el verde, el lila, el café y el naranjo, más o menos del mismo tamaño, que son diferentes nombres, pero más o menos es lo mismo. Pero hay uno que es más grande, que se llama el espinosaurio, que es el rojo que está más atrás. Ese es el más grande de todos, de los terópodos. Y cuando se comparan también entre ellos, también tenemos allí una imagen, hay otros que son más pequeños, hay bastante variedad. Y esta palabra la van a escuchar varias veces hoy día, variedad dentro de los terópodos. Ahora, estos animales crecían, en un momento comenzaban a crecer, no eran siempre grandes. A la edad de 10 años, pesaban más o menos 10 kilos. Y después se explota su crecimiento, comienza rápidamente a crecer, entre los 14 y los 18 años, llegando a un máximo hasta 5 y media toneladas. Entonces, esa es más o menos la forma como ellos crecían y se desarrollaban. Cuando se compara con un hombre, ahí tenemos los tamaños. Da la impresión que eran muy rápidos y que tenían gran capacidad para correr, pero no es así. En la película Jurassic Park, se ve corriendo uno detrás de un jeep y lo alcanza. Y esto es pura ficción, porque ellos deberían tener el doble de la musculatura de las piernas para poder haber alcanzado esa velocidad. Cuando se comparan las velocidades de los dinosaurios, estas son las velocidades estimadas. El estegosaurio, 24 kilómetros por hora. El tiranosaurio, 32 kilómetros por hora. Los tiranotops, 32. Un corredor olímpico humano, 36 kilómetros por hora. Un caballo, 72 kilómetros por hora. Un león, 72. Y una chita, que es el animal más rápido que hay, 104 kilómetros por hora. Entonces, el tiranosaurio no es necesariamente de los más rápidos, ni de los que tenían capacidad como para perseguir una presa. Y ese es un gran punto. Si no tenían capacidad para perseguir una presa, cazarla y comérsela, significa que tenían que ser más bien capoñeros. Y esa es la tendencia de pensar de ellos, que eran más bien capoñeros. Es decir, que comían los restos de que dejaban otros animales que habían cazado. O bien, tenían que alimentarse de los cadáveres muertos ya de algún animal que hay muerto de viejo. Lo cual no es muy romántico, no es cierto, saber eso de ellos que parecen tan valientes. Ahí está un cráneo real con sus dientes, que se ve muy afilado. Pero hay que tener cuidado con esto de los dientes afilados, porque se asumen muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos otro animal actual, que tiene también sus colmillos, sus caninos, pero muy afilados, como se ve. Y se preguntarán, ¿qué será este animal? ¿Qué será este cráneo que tenemos acá? Bueno, corresponde justamente a un murciélago de la fruta, que tiene esos caninos. Y, por supuesto, es totalmente vegetariano, digamos, come fruta, nada más. O este otro, también tiene colmillos grandes, tiene gran dentadura, pero este es el panda, que come solamente bambú. Pasemos al segundo, los saurópodos. Eran estos animales, entonces, los brontosabrios se llaman también, de cuello largo, como se ven allí. La tabla muestra los tamaños comparativos de algunos de ellos. También había variedad de muchos tamaños. Ellos también tenían un crecimiento, que se los voy a mostrar un poco más adelante. Pero fíjense los tamaños comparados con un elefante o con un hombre. Eran realmente animales muy grandes. Cuando tenemos, por ejemplo, este en un museo, un museo británico, tenemos que tener siempre cuidado de que este animal no está en los huesos reales ahí. No se exhiben en los museos los huesos reales del animal, sino que se hacen copias exactas de plástico, se pintan y se hacen parecer como que fueran huesos, y eso es lo que se exhibe, no el hueso original. Eso se deja en las bodegas, se deja ahí para estudios, tiene otro destino, pero para exhibición se les hacen réplicas perfectas. Aquí tenemos entonces un dinosaurio, que es el más grande que se ha encontrado jamás, que se le llamó el argentinosaurio. Son siete ejemplares que se desenterraron, 150 huesos, muy buenas condiciones. Esto se encontró en el sur de Argentina, lo encontró el paleontólogo Kenneth Lacobara, de la Universidad de Drexel, y no se encontró la cabeza, solamente se encontraron su cuerpo, un par de vértebras, pero no su cabeza. Ahí tenemos más o menos el tamaño del femur, comparado con un paleontólogo, y se calcula por el femur, porque el diámetro del femur y sus capas está diciendo cómo creció, qué tamaño tenía, y se le ha calculado 40 metros de largo y 20 metros de alto. Y se calcula que tendría unas 77 toneladas, de acuerdo al diámetro del femur. Se ubicó a 250 kilómetros al oeste de Trelew, en la Patagonia argentina. A propósito, en Trelew hay un hermoso museo paleontológico. No sé si alguien lo conoce, pero es un museo fantástico, donde hay un señor fegrulio, y allí se exhiben todo tipo de dinosaurios que se han encontrado en la Patagonia. Estas son las partes allá del argentinosaurio, con, podemos ver la cola, sus costillas, sus patas casi completas, menos la cabeza y las vértebras. Si lo comparamos en tamaño, como los otros que se habían encontrado, esa es la comparación. Es muy grande. Se le puso también en una exhibición, en un museo, y tuvieron que sacar la cabeza para afuera, porque no cabía dentro de la sala, como se ve allí. Bueno, vamos al siguiente. Los ornitísquios. Los ornitísquios podemos separarlos en tres, en tres grandes grupos. Primero los anquilosaurios, que significa lagarto tieso, y se le llama los armadillos del mundo antiguo. Y estos son, tienen una armadura de huesos que le cubre su espalda. Y también, en su cola, tienen un sistema defensivo, el cual se usaba como martillo para golpear y romper los huesos de otro animal, formado por tendones osificados y cubiertos de grandes osteodermas. Ahí tenemos cráneos reales de los anquilosaurios. Y pasemos al segundo, que son los estegosaurios. Estos se identifican por las placas que tenían en su espalda. Y estegosaurios significa lagartos con techo, lagartos con placa. Y son 17 las que tienen en la espalda, y son las más grandes. Se han encontrado 76 centímetros de alto y 76 centímetros de ancho. También tiene púas en su cola, tal como el otro tenía una bola, este tiene púas, las cuales, por supuesto, ataca para romper, matar a otro enemigo. El estegosaurio era muy grande, tenía el tamaño de un bus, de un gran transporte, pero su cabeza era pequeña, como la de un caballo, y su cerebro el tamaño de una nuez. Aquí tenemos un fósil actual muy bien preservado en un museo. Y pasamos al tercer tipo, que son los adrosaurios o los picos de patos. Estos eran los más grandes de todos, segundo, digamos, después de los lontosaurios. Los picos de patos son, significa también, gran lagarto, y pesaban más de 5 toneladas. Entonces, este adrosaurio, también tenemos variedad, hay varios tamaños, pero como digo, son los más grandes de todos. Si lo comparamos, ¿no es cierto?, entre los más pequeños, primero el adrosaurio, que está en lila, pero en rojo tenemos el adrosaurio, después tenemos el terópodo, que es el más grande de los titanosaurios, o sea, los rex, digamos, y después ya vienen los otros dos que les voy a explicar. Este diagrama muestra el tamaño comparativo de ellos. Y el tercero es el ceratopsis, que me faltaba, y este es el renocidonte de los tiempos antiguos. Se conoce por sus cuernos en la cara, pueden tener uno, dos y tres, y el escudo protector que le descubría por el costado de la cara. Y tiene el ceratopsis, que significa tres cuernos. Caminan de cuatro patas, ellos, y también corrían bastante rápido, 32 kilómetros por hora. Hay varias partes de la familia, los ceratopsis, con diferentes cuernos, con diferentes formas, pero es variedad. No hay que preocuparse de eso. Ahí tenemos los diferentes tamaños que tienen ellos, con diferentes nombres. Y en este sentido, los jóvenes, los niños, se especializan en aprenderse los nombres. Si me preguntan a mí, no me acuerdo ninguno. fuera del chiste de la top, el que es más común, porque cada uno que va descubriendo un nuevo, le pone su nombre, le pone un nombre que a él le interesa. O sea, es muy personalizado este asunto, porque a cada uno le interesa ser famoso. Creo que todos, una tendencia al ser humano, es tener que ser famoso. Entonces, quieren encontrar algo, y ponerle su nombre, un nombre científico, y quedar ahí para los libros. Pero bueno, es una razón por la cual a mí no me interesan los nombres. Ahí tenemos entonces algunos cráneos reales. Esta sería Ceratops. Ahí otro más. Y llegamos al Iguanodón. El Iguanodón, este se encontró en Bélgica. Estaban enterrados en una fosa, que los llevó obviamente el agua, y los enterró allí, y después los encontraron en una mina, cuando estaban haciendo una mina de carbón. Y ahí encontraron todos estos restos. A mano izquierda podemos ver, todos los restos estaban todos despedazados. Y tuvieron que unir pedazo por pedazo, hasta que formaron lo que se llama la mano derecha, que son los restos de estos Iguanodones en Bernersal, en Bélgica. ¿Cuán grandes son? Yo creo que ya todos se imaginaron. Ahí tenemos comparado con un elefante, una persona, una jirafa, un edificio. Son bastante grandes. Sus huellas se encuentran en todos lados del mundo. También, esto es un tema muy interesante. Hay por lo menos 1.500 sitios donde se encuentran huellas de dinosaurios. Aquí en Sudamérica, como ven, hay varios lugares. Me acuerdo uno en Bolivia, en Toro Toro, donde hay huellas grandes y bien continuas de estos animales. También, ahora, la pregunta es, ¿cómo pueden haber huellas? Bueno, hay huellas porque se supone que todo esto sucedió en el dilúvio. Y ellos ya estaban flotando cuando iban marcando el piso con sus huellas. Y de alguna forma, esas huellas se preservaron y después se quedaron al aire libre para poderlas ver. Allí tenemos una típica huellas de dinosaurios que están marcadas y la mayoría de ellas están en una actitud de arrancar, de subir, de huir desde lo que están siendo perseguidos, que sería el diluvio, que es un maremoto en el fondo. El diluvio no es lluvia. Partió por la lluvia, pero después fue todo llenado solo por un maremoto. También se encuentran huevos de dinosaurios. Más de 200 sitios en el mundo hay huevos de dinosaurios, ahí están marcados también, donde se han ubicado. Y aquí nos viene una pregunta. Aquí les voy a mostrar algunos huevos de dinosaurios. Obviamente no nació. Y un coleccionista de huevos de dinosaurios también podemos verlo en esta foto. Y también tenemos a continuación otro coleccionista con varios huevos. Pero quiero hacerlo reflexionar en lo siguiente. Los dinosaurios son reptiles. Y los reptiles cuando ponen sus huevos, ellos van, hacen un hoyo, los dejan allí sus huevos, los tapan y se van. No los están incubando, no están arriba de ellos, simplemente solos hacen su hatch, se abren y nace el dinosaurio en este caso y ya, y sigue la vida. Pero ¿por qué ellos no nacieron? ¿Por qué quedaron allí fosilizados? ¿Por qué quedaron parados todos los procesos? Son miles de estos que se han encontrado. Y por una razón muy simple, porque fueron enterrados por un gran diluvio. Por lo tanto, no se les permitió terminar su proceso. Y esa es una gran demostración de que hubo un gran diluvio, de que existan tantos huevos de dinosaurios sin haber terminado su proceso de crecimiento. Se preguntarán también ¿por qué son tan pequeños? Esos que estaban allí eran de dinosaurios, los que están aquí abajo al lado del huevo, el huevo de gallina, también son de dinosaurios. ¿Por qué son tan pequeños? Y la razón es bien simple, porque si fueran más grandes tendrían que tener su cáscara, su armazón más grande para poder tener una resistencia mecánica. Pero si fuese muy gruesa la cáscara, simplemente no podría pasar suficiente oxígeno para que pudiera respirar el animal adentro. Entonces hay un problema simplemente de una cosa con otra, de diseño al final del día. Los cambios un poquito de tema. Este es un animal, este es un mamut. Es un mamut de dos años y medio que se encontró en Siberia, se le llamó yuca, y les quiero hacer claro que este no es un dinosaurio, un mamut, no son dinosaurios, los mamuts murieron en la época post-hidea de hielo, cuando hubo el deshielo. Esto fue encontrado en el Permafrost, donde está todo congelado, en las zonas muy heladas de Canadá, en este caso de Siberia, por lo tanto ahí está tan preservado como se ve. O sea, este tiene piel, tiene carne, tiene pelo, se le encontró, de hecho, tiene abierto el estómago, se le sacó todo el contenido que tenía el estómago para ver lo que había comido. Y de hecho, este había comido flores, pétalos, pasto de Siberia. Está bien identificado toda su alimentación. Lo interesante es que está con carne. Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión. A ver, les voy a robar un poquito de tiempo. Son las 12 y media. ¿Tienen tiempo o no tienen tiempo? Lo que pasa es que... Sí, ya. La pregunta que siempre hacen es que ¿por qué no se sacó de aquí del ADN y se hizo un mamut hoy día actual? Es una pregunta bien habitual y es bien legítima la pregunta. Y yo se la voy a contestar de inmediato. Es porque cuando se le saca el ADN a estos animales que tienen su ADN porque ellos tienen su carne y ese ADN debido a que, por supuesto, estaba enterrado por varios ya, podemos decir, miles de años. O sea, desde el diluvio, post diluvio, más o menos fueron 500 años después del diluvio hasta ahora, tenemos casi 4.000 años que han pasado. Entonces, esos 4.000 años que han pasado su carne, su ADN no se ha mantenido. Se ha ido descomponiendo. El ADN especialmente se desmembra. Queda todo hecho pedazos. Existe, está, pero no se puede armar una cadena completa para poderlo tomar y después meterlo en una elefanta moderna, por ejemplo, en un huevo y poder hacer ahí una combinación y poder criar un animal que tenga su ADN. Ese es el problema. La fragmentación se llama eso. Entonces, esa es la razón por la cual no se ha podido hacer y tampoco se puede hacer con los dinosaurios. Y esto acá siempre viene la idea del Jurassic Park. ¿Cómo Jurassic Park decía que habían sacado la sangre de un mosquito que había picado a un dinosaurio y de ahí sacaron el ADN y ahí pudieron nacer un animal nuevo? Bueno, qué buena la historia. Son historias, ¿no? La verdad no es eso. Porque, repito, lo que se puede conseguir y se consigue ADN también de algunos restos de dinosaurios que tienen tejidos fósiles, tejidos biológicos vigentes, como el caso que ya se los mostré, se los mostré de la doctora Mary Schweitzer, como en ese caso ahí hay, pero también está fragmentado. Entonces, no, no se puede hacer. Ya. También el diente, el tigre diente de sable también, tampoco es un dinosaurio, este también es post-siluviano, post-edad de hielo. Ya. Se encuentra muchos fósiles de él también, pero son fósiles posteriores, no son anteriores. Y aquí tenemos otro que está vivo todavía el día de hoy, el dragón de Komodo, que parece realmente un dinosaurio, pero son solamente algunas cosas que van creando. Ahora, veamos si hay alguna información de dinosaurios en la Biblia. El origen de los dinosaurios. Primero que nada, tenemos que vernos en Génesis 1.25 de dónde salieron estos dinosaurios. Dice, hizo Dios animales de la Tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la Tierra según su especie y dio Dios que era bueno. O sea, Dios creó todos los animales, incluyó los reptiles, incluyó los dinosaurios. Punto. Segundo, Génesis 6, que trata sobre el diluvio y dice del diluvio universal, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la Tierra. y aquí repito, de todos reptiles de la Tierra, incluyó los dinosaurios, según su especie, dos de cada uno de especies entrarán contigo para que tengan vida. O sea, en ninguna parte dice, entren todos los reptiles, menos los dinosaurios, o menos aquellos que son tan feos, o menos esto, no hace ninguna exclusión, son simplemente directamente todos. Entonces, en el arca subieron los animales en forma totalmente sobrenatural y esto acá hay que hacer un énfasis. El Señor, Él eligió los animales que tenían que subir, Él eligió el ADN que tenía que subir, Él eligió el tamaño de los animales que tenían que subir y lo más probable es que los dinosaurios fueran todos pequeños. ¿Para qué iba a subir animales enormes que tenían que comer mucho, botar mucho a desecho, iban a tener que tomar mucha agua, en fin, eran de mucha necesidad y posiblemente necesitaban mucho espacio también. Llevaron animales juveniles, pero el Señor los eligió, Él fue el que hizo toda la elección y fueron todos acomodados allá adentro. Este dibujo es muy bonito y todo, es muy interesante, pero esos animales que están allí, estos brontosablos que están allí son muy grandes. Eran, como repito, no más allá del tamaño de un cordero. Entonces, hay que tomarlo como una ilustración. De los dinosaurios se estiman que había 55 familias y de las familias salían 668 especies de dinosaurios. Porque de una familia salen varias raíces, se expande eso en varias especies. Así que la idea es que de familia solamente 55. ¿Cuánto demoran en crecer entonces los sauropos? Esto es interesante porque cuando vemos el crecimiento es bien importante cuándo tenían que subir al arca. Y como podemos ver allí, y aquí tenemos una buena curva de crecimiento de un apatosaurio, un apatosaurio, y vemos que los primeros cinco años tenemos el peso exacto para llevarlos y subirlos. Te fijas, nos dice take on board the ark, ahí es cuando ellos fueron llevados a bordo del arca. Y desembarcaron un año después. Cuando desembarcaron todavía no comenzaba su curva de crecimiento. Y ahí después comienza. Entonces, tuvieron que haber sido menos de cinco años para poder haber después crecido hasta el tamaño no es cierto de 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 adultos que eran enormes. La palabra dinosaurio se inventó recién en 1841. Recién en 1841 Richard Owen inventó la palabra que significa el lagarto terrible. Entonces, antes de eso no se mencionó nunca y la Biblia que fue escrita hasta el año 96 100 máximo después de Cristo no pudo haber contenido la palabra dinosaurio. Entonces, cuando dicen ¿pero por qué la Biblia no lo menciona? Porque no estaba la palabra todavía. Entonces, ¿qué palabra se usaba? Se usaba la palabra taniín que en hebreo significa dragón. Esa palabra sí que aparece varias veces. Ahora, vamos a ver algunas menciones específicas. Job 40 habla del behemoth. Dice, ahora he aquí ahora el behemoth el cual hice como a ti hierva como buey come como buey y aquí ahora que sus fuerzas están en sus lomos y se ubicoran los músculos de su vientre y la cola mueve como un cedro. Esto es muy importante. La cola es enorme y la mueve como un árbol y los nervios de sus músculos están entretejidos. Los huesos son fuertes como barras de hierro y sumiendo como barras de hierro. Es decir, lo describe bastante bien como un animal muy grande. Yo sé que hay muchas interpretaciones espirituales de esto. De hecho, el siguiente que vamos a ver es el Leviatán. Yo he escuchado sermones claros de que hablan de que el Leviatán sería el demonio. Está bien, son dobles aplicaciones pero visto de una forma por su descripción parece que el behemoth fuera un brontosaurio. tomémoslo como una posibilidad no un absoluto pero por lo menos una posibilidad. ¿Por qué? Porque come hierro como buey tiene fuerza en sus lomos en sus hombros mueve la cola como un cero y tiene los miembros como barras de hierro. Entonces, su cola la mueve como un cero. Veamos eso. Ahí está la cola. ¿Sería posible que sea un elefante que tiene una cola así? No, el elefante tiene una colita así, chiquitita. O tal vez un rinoceronte con una cola así tampoco. El rinoceronte tiene una colita muy pequeña. Entonces, le pega así a un brontosaurio. Ahí sí que se entendería más o menos la explicación. Ahora, Ellen White describió también que toda especie de animal que Dios creó fue preservada en el arca. Las especies confusas que Dios no creó que eran el resultado de amalgamas fueron destruidas por el diluvio. Este es un tema aparte que no lo voy a tratar ahora, pero toda especie de animal que Dios creó fue preservada en el arca, incluido los dinosaurios. Segunda parte que, el texto también que quiero hablar de Ellen White, había una clase de animales muy grandes, los que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fuerza del hombre disminuiría y que estos animales enormes no podrían ser controlados por los débiles hombres. Entonces, hay algunas especies las cuales hizo que perecieran en el diluvio para que no produjeran más problemas. Job 41 nos menciona Leviatán y repito, Leviatán se le han dado muchas interpretaciones espirituales y habla la descripción, no voy a leer el texto 1 al 34 que es muy largo, pero resumiendo, ¿qué es lo que dice? Las hileras de sus dientes espantan, de sus narices sale humo, sale llama. Esto lo vamos a analizar un poquito después. Por debajo tiene agudas conchas y no hay sobre la tierra quien se le parezca. Este se supone que sería el plesiosaurio, como se ve allí, y el plesiosaurio se lucía algo así. Ahora, le decía que él tiraba humo por sus narices. Es posible, parece, no es cierto, un cuento de la Edad Media, una historia nomás, pero acuérdense cuando estudiamos sobre el escarabajo bombardero, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿O no? Sí, qué bueno. Yo la estoy mirando en cámara, así que yo sé que están contestando. Sí, el escarabajo bombardero tenía en su cola, ¿no es cierto?, una tobera que disparaba ácido hirviendo a 100 grados centígrados y con eso quemaba al que se le ponía por delante porque tenía un mecanismo interno con hidroquinona, con peróxido de hidrógeno que unían en estanques, dos estanques de almacenamiento que finalmente una cámara de explosión disparaba al unirse unas enzimas catalizadoras y con eso tenía una explosión que era varias veces por segundo y salía a 100 grados centígrados, o sea, calentísimo ese ácido. O sea, es perfectamente posible, es perfectamente posible alguien que tuviera no el mecanismo en el abdomen como en este caso como era el escarabajo bombardero sino que lo tenga en otra parte para poder hacer lo mismo. Entonces, no es una cosa tan extraña. Seguimos. Isaías 14.29 Isaías 36 menciona una serpiente o reptil que vuela lo cual describe perfectamente bien al tetrodáctilo. Puede ser, dejémoslo allí, hay que estudiar más todas estas cosas para poderlas definir bien. Ahora, de dinosaurios con tejidos orgánicos, ¿hay alguno que está vigente todavía hoy? Y aquí los llevo a lo que ya les mostré una vez también sobre lo que puede mantenerse un tejido orgánico cuando está enterrado, cuando está absolutamente aislado del oxígeno, de agua, de bacterias, de bacterias anaeróbicas, de depredadores, de carnívoros, de todo. O sea, nadie puede llegar a él. Según el científico biólogo molecular Brian Sykes, a lo máximo puede durar 10.000 años. Y nos recordamos entonces el caso de la doctora Mary Treiser que en el Hell Creek en Montana descubrió este dinosaurio rex que cortó el hueso, estaba hediondo y pudo entonces determinar que este hueso tenía adentro, en el laboratorio lo vieron, tenía vasos sanguíneos, tenía también glóbulos rojos, tenía tejidos biológicos como células, proteínas, hemoglobina, colágeno, en fin, era prácticamente ver una carnicería del día de hoy. Entonces sí hay material lo cual confirma de que esto no sucedió hace 68 millones de años, sino que ese animal fue enterrado solamente en un diluvio reciente, que es algo muy interesante. Ahí tenemos la doctora Schweitzer y después de eso se abrió una ventana donde se han encontrado tejidos orgánicos blandos de fósiles en todo nivel dentro de la columna geológica, en todas partes. Allí hay una lista de algunos de ellos y solamente les voy a mostrar un pequeño video acá que no se lo había mostrado. ¿Sabes qué tejidos blandos se encontraron en el femorion tiranosaurio Rex? Los paleontólogos han encontrado tejido original en muchos fósiles de dinosaurios que se creen de 68 millones de años de edad. ¿Cómo puede ser que este material orgánico sobrevivió por tanto tiempo? ¿Podría ser que los restos orgánicos de los fósiles no son tan antiguos como los hacen creer? Correcto. También se han encontrado dinosaurios momificados y hago la distinción. Fosilizado es cuando sus células se han reemplazado por minerales especialmente calcio pero otra cosa es cuando se momifican es como una momia como una momia egipcia donde está el tejido allí todavía aunque está seco pero es otra cosa y se han encontrado animales así en esta condición un ardosaurio por ejemplo un pico de pato tenía prácticamente todo su tejido suave del 90% del fósil incluyendo el material de uña, pico y piel. Allí está de nuevo esto también es fantástico porque se encuentran se pueden sacar el material de allí o un terópodo en Montana este también tiene material biológico vigente o este otro también el de huesos de dinosaurio en Canadá. ¿Cómo se extinguieron? Vamos a ir entonces a esta historia según los evolucionistas la historia estándar evolucionista es que alrededor de 220 millones de años atrás los primeros dinosaurios evolucionaron de reptiles o anfibios pero mucho antes evolucionaron que evolucionara el hombre estas criaturas gobernaron la tierra por millones de años y después se extinguieron esta historia que gobernaron la tierra es una historia no sé por qué la dicen tanto es una conclusión hecha sin ninguna evidencia ¿qué le pasó entonces a los dinosaurios? supuestamente es que cayó un asteroide en la tierra en el sector del Golfo de Yucatán ahí en México y que eso levantó una cantidad enorme de material que tapó la atmósfera y le impidió recibir sol por lo tanto no tenían vegetación para comer y se extinguieron la pregunta lógica es decir bueno ¿y por qué se extinguieron ellos y no los otros animales que habían? no sé hay muchas cosas que no se contestan pero les puedo decir ah y después la historia sigue que después se transformaron en pájaros el problema es que se han encontrado muchos dinosaurios que en su contenido del estómago hay pájaros que habían comido pájaros de almuerzo como esta historia que está publicada por los chinos entonces ¿qué pasó con los dinosaurios realmente después? bueno los cazaron los mataron hay muchos dibujos que hablan de eso el historiador romano Cassius Dio relató cómo el ejército romano una vez mató un dragón y él cuenta que un día cuando Régulus cónsul romano peleaba contra Cartago un dragón apareció de repente y se puso tras la muralla del ejército romano tras la muralla del ejército romano y los romanos lo mataron por orden de Régulus y le sacaron la piel y la mandaron al senado romano y tenemos un mosaico donde claramente están eliminando un dinosaurio esto es del 100 años 100 antes de Cristo o también hay otros dibujos que salen romanos matando a dragones en Egipto en Egipto sin duda también los mataron para sacarle la piel para comerlo para sacar la carne y por otras razones y hay otras ideas sobre su extinción que fue por un cambio climático súbito por epidemias por especies que degeneraron por vejez por la estropía genética por cerebro muy pequeño por lo tanto se dieron lugar a bestia más inteligente animales de rapiña comieron sus huevos perecieron diluvios locales fluctuaciones en la radiación solar son todas hipótesis no es nada de definitivo pero saben que hay una sola la que es más clara el diluvio el diluvio fue el que realmente mató a estos animales y no todas esas historias hay testimonios de avistamientos de dinosaurios ahora después del diluvio entendemos entonces que pasaron después del arca pasaron en el arca hasta después del diluvio y podemos ver entonces evidencia de que hay dinosaurios en los tiempos actuales o en los tiempos después del diluvio pero entonces ¿cómo podrían ¿cómo sabemos hoy día que existen dinosaurios? es porque los paleontólogos después del año 1800 comenzaron a desenterrarlos y a describirlos y a mostrar cómo eran por lo tanto cualquier mención o dibujo antes del año 1800 es evidencia que la gente vio dinosaurios o dragones y no es que lo hayan estudiado el libro porque no existía todavía la técnica o la información para hacerlo porque los paleontólogos no existían antes del 1800 entonces aquí vienen los testimonios dinosaurios después del diluvio grabados en una cadena de Utah en Estados Unidos como se ve allí hombres y dinosaurios hay un hombre con un círculo arriba y un dinosaurio abajo obviamente he hecho este puro nombre un petroglifo de un sauropo también en Arizona o otro más en el lago superior o este aquí este es en un templo en Cambodia en Taplon que va del año 1186 después de Cristo y ahí claramente ahí está dibujado un estegosaurio en esa columna allí podemos verlo más cerca también en la cultura chupicuaro en México hay miles de estatuillas de este tipo las cuales obviamente dibujan diferentes dinosaurios la cultura mocha en Perú también en jarrones se ve claramente allí dinosaurios hay muchos de ellos están en el Museo de la Nación en Lima o también las piedras de Ica del siglo XVI donde también claramente están dibujados estas colecciones son 15.000 piedras talladas cuidado que hay muchas de ellas que son falsas que se las venden a los turistas pero son como le llaman los huaycos que se las venden a los turistas y eso definitivamente son falsas pero hay algunas que son genuinas que son hay un museo que se dedica a coleccionar estas piedras en Lima son muy interesantes y un obispo Richard Bell fue enterrado en su tumba y en su tumba hay dibujados desde 1496 hay dibujados también dinosaurios como ven allí entran enrollando sus cuellos o jarrones una cantidad de jarrones también con dinosaurios con sus con sus cuellos o dragones llamémoslo mejor con sus cuellos enredados hay otro más allí y hay mucho el sello cilíndrico de Uruk también o en Mesopotamia o el dragón del museo que está en el museo en Pérgamo en Berlín la puerta de Ishtar de Babilonia que están allí claramente es un dragón o los dibujos hechos por Leonardo da Vinci en 1518 allí Leonardo da Vinci con su propia mano hizo dibujó una serie de animales comunes de su época como ven allí hay perros hay gatos hay ovejas hay de todo pero uno de ellos ese que está ahí con la flecha es este es un dragón interesante porque dibujó un dragón dentro de animales comunes ahí están los dragones también en el calendario chino se incluyen estos dragones como un animal como todos los otros como puede ser una rata un buey un tigre un conejo y un dragón Marco Polo que viajó mucho por India y por el oriente por China él hizo un relato de sus viajes en sus libros y describe en el capítulo 49 del libro de sus viajes de Marco Polo dice que encontró dragones en la provincia de Carayán que se relata sin ninguna mitología también explica el comportamiento de las criaturas y como los locales los mataban los mataron también dice que aquí encontramos culebras y grandes serpientes de 15 metros de largo y 2,5 metros de circunferencia en la parte de delante cerca de la cabeza tienen dos pies cortos como de tres con tres garras y con ojos muy grandes las mandíbulas suficientemente anchas para tragar un hombre y los dientes son grandes y agudos y la apariencia es tan formidable que ningún hombre ni animal se puede acercar sin tener terror esto también en las ilustraciones la bandera de Gales hay un dragón también en el sello de la ciudad de Swole en Holanda que data de 1295 también está dibujado un dragón en el sello o en el libro de historia natural de Suiza de 1723 todavía está escrito allí y contiene descripción de lagones y un pastor que se ve en la ilustración se supone que se encuentra con un lagón y es un grabado de Johann Jakob Schweitzer entonces se fijan que no era algo irreal de los lagones dentro de ese tiempo el otro en el siglo V antes de Cristo él habla de que un lugar en Arabia situado muy cerca de la ciudad de Muto donde fui a escuchar había serpientes aladas y cuando llegué allí había huevos y columnas de serpientes de tal cantidad que es difícil de describir la forma de la serpiente es como la serpiente de agua pero tiene alas sin plumas como las de un murciélago Alejandro el Grande también en el año 330 antes de Cristo después de invadir India trajo de vuelta informe de haber visto un gran dragón que exisiaba desde una cadena y la gente lo adoraba como un dios y por último Flavius Filastro hay un testimonio del siglo III después de Cristo dice que la India está llena de dragones de enorme tamaño no solo los pantanos están llenos pero las montañas también ni siquiera hay cerros sin ellos ahora los de pantanos son lentos en sus hábitos y son de 15 metros de largo y no tienen una cresta sobre sus cabezas en realidad todo lo que hemos hablado es interesante no hay una historia oficial de todo esto hay solamente estos testimonios pero leamos un texto bíblico para terminar porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la fe el oído y se volverán a las fábulas esto tiene que ver más que nada con los evolucionistas que apartan su oído y no quieren oír este es el drama habitual de que por qué esta pregunta me la hacen siempre también por qué si las cosas son tan evidentes no las creen y es porque han apartado su oído y ya ya no quieren escuchar simplemente vida feliz lo mejor de la vida para ti